Aquí tengo una lista de las cosas que vienen por ahí. Si quieres te la leo bien rapidito. Venga. En enero viene Mean Girls. Que es basada en el musical, no en la película. En febrero viene Madame Web. Que es la película esta de Spider-Man. Metida con Spider-Man. En marzo viene Dune, parte 2. Para ustedes que les gusta esa pendeja. Y también viene por ahí Kung Fu Panda. 3 o 4, cualquiera que sea el número. Y viene, en marzo 29 viene Ghostbusters Frozen Empire. Ya en marzo empezamos con películas. En abril viene Godzilla vs. Kong. En mayo viene The Fall Guy, que quiero verla actualmente. Viene la película de Furiosa, que es una adaptación de Fury Road. Realmente yo no vi Fury Road, no vi Portland, carajo, este Furiosa. También Kingdom of the Planet of the Apes. ¿Alguien ve esas películas, las de los planetas de los simios? Hombre, a los monos molan, tío. ¿Te gustan? Yo lo he conocido en el canal. Yo la veo en la bola nueva. Tengo ganas, pero no me he visto. A mí me gustaría verlas, pero nunca me da con verlas. Mola, mola. Las dos primeras, pero la tercera ya recae un poco. Pero las dos primeras molan. Pues la nueva viene por ahí en mayo 24. En junio viene Bad Boys 4. Con Will Smith y Martin Lawrence otra vez. Yes. Inside Out, A Quiet Place. Inside Out 2. Dos. Este, The Quiet Place, nueva, este, que va a, este, Day One, que va a ser como un, es un, es una pre-escuela. En julio viene el Speakable Me, Twisters, que es este, la, la continuación de Twister. Este, y Deadpool 3 en julio 25. Sí, este, Twister. ¿Te acuerdas la película de Twister de los 90? Pues la continuación, la segunda, la secuela, la secuela viene del año 19. 30 años después. Bien, cabrón. La película que nadie pidió. La película que nadie pidió, nada le importó. Este, en agosto venimos con, este, Borderlands, que es basada en una, este, en una película de un juego de video. Este, en algún momento en agosto 16 dice que es una película nueva de Aliens. No se sabe quién carajo es, no tiene, no tiene, tiene el actor y tiene el actor. Esa, de esa tenemos información, información privilegiada porque tenemos una, un compi que estuvo trabajando en ella. Y dice que la cosa viene muy, muy dura, eh. O sea, que esa puede estar muy guapa de la película, eh. Ok. Y después viene Craven the Hunter en agosto 30. En septiembre, en septiembre viene Beedle Juice 2. No importa un carajo. Este, Transformers 1. No importa un menos. Pero tiene, Transformers 1 tiene a Scarlett Johansson y a Chris Hemsworth. La veo por Scarlett. Este, este, en octubre viene la secuela de Joker. Este, viene Venom. Sí, la secuela de Joker viene en octubre 4. Este, en noviembre viene Venom 3, Gladiator 2. Gladiator 2, yo no sé cómo lo van a hacer, este, porque ese cabrón, Ridley Scott, tiene como 200 años ya. Yo no sé cómo ese cabrón dirigió esa película. Este. Y son de la cual yo, que es un megalocurón de película, eh. Como 4 horas de la película, una cosa así. Sí, 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 sí. Este. Deja de ver. Este, Wicked parte 2, parte 1. Este, que es basada en la, en la, en la musical. Extrañamente, no tiene ninguno de los cantantes originales. Me importa un carajo si no tienen los cantantes originales. Este, de Karate Kid. A la sección de, a Eric no le, a merda que a Eric no le importa un carajo. Que se llama hasta el año que viene. Se llama atención en el radio de ese chico. A mi me gusta. Yo, yo, yo vi Wicked por Irina Menzel y por este, este, Chenoweth. Si me las cambian, realmente me importa un carajo la película. La, la, la serie. La, lo que sea. Este, diciembre viene Karate Kid. Este, este, la nueva que hablamos ahora. Ahora, en diciembre 13, que es el mismo día que sale Karate Kid. Viene Lord of the Rings, The World of Rohitren. Ah, sí. No entiendo por qué carajo la película. Sí. Este, que es dirigida por Kenji Kamiyama. No sé quién carajo es. Este, pero aparentemente viene una película de Lord of the Rings. Este, y, y la semana siguiente viene Mufasa. Que es la precuela de, de Lion King. Y, este, Sonic the Hedgehog, número 3. Encima de eso, viene también por ahí, este, pero todavía no lo he avisado. Este, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, que es la secuela de, 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 de Spider-Verse. Esas son las películas grandes que vienen. Hay palmas, pero. Sí, hay palmas, pero. Quiero aprovechar este momento. Para señalar que Sonic 2 es un peliculón. Hombre, el Sonic 2 es una fantasía, vaya. Riendo me he criado yo con Sonic, que esa película es lo mejor que se ha hecho. Le tengo más ganas a Sonic 3 que a todos los demás que han dicho, ¿eh? Que lo creo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.